Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Club de los Lobos Estoicos, la casa del arte y la cultura del hombre libre. Ha pasado mucho tiempo desde que no hemos publicado nada en la página de YouTube. Bueno, básicamente porque hemos estado muy ocupados con nuestros proyectos personales y también bastante preocupados de publicar contenido nuevo en la página de Facebook y también por interno a través del canal de WhatsApp. Pero nunca descuidamos el canal de YouTube. Así que ahora les voy a presentar un material nuevo que tiene que ver con un hombre. Justamente, vamos a hablar sobre el ermitaño de Treyf, que viene a cuento a propósito de la filosofía y del existencialismo. Así que sin más procederé a leer algo sobre este hombre, llamado el ermitaño de Treyf, para poder después reflexionar al respecto. No vinimos a la tierra para siempre, me quedaré aquí hasta que lleguen mis últimos días, definitivamente, dijo Ken Smith, el hombre ermitaño que vive hace más de 40 años a orillas de un lago remoto en las tierras altas de Escocia. Han sobrevivido todo ese tiempo en una modesta cabaña sin electricidad ni conexión a internet, solo a base de leña y practicando la pesca. Una cineasta, Lizzie McKenzie, lo entrevistó para realizar un documental llamado El ermitaño de Treyf. La principal pregunta que le hizo a Ken fue por qué decidió irse a vivir lejos de todo y de todos. Ken explicó que hubo un episodio en su vida que lo marcó para siempre. A los 27 años, había sido asaltado por una banda de matones, después de una noche de fiesta. Tras una golpiza, sufrió una hermorragia cerebral y perdió el conocimiento durante varios días. Todos sus conocidos afirmaron que Ken nunca se recuperaría, pero finalmente lo hizo. Fue así que, desde ese momento, tomó la determinación de nunca vivir en los términos de nadie, más que en los suyos. Tomó sus cosas, se embarcó en un largo viaje y se adentró en la naturaleza. En el Yukon, territorio limítrofe con Alaska, se preguntó qué pasaría si comenzara a caminar lejos de la carretera, por un desvío, y se fuera a ninguna parte. Entonces, para comprobarlo, se puso a caminar recorriendo miles de kilómetros. Sin embargo, cuando iba de camino a casa, otro episodio trágico lo volvería a marcar. Sus padres habían muerto, mientras caminaba de vuelta y no se enteraría hasta su llegada. No sentí nada. Pasó mucho tiempo hasta que me golpeó. Relató Ken, sereno. Muchos se preguntan respecto a las razones que pueda tener un hombre para volver su ermitaño radical. La verdad es que, bajo esa ley, las razones son solo excusas de una decisión personalísima que el hombre ya tomó en su foro interno. Ya sea por una herida profunda sin cicatrizar, ya sea por un aburrimiento con la sociedad, ya sea por un ánimo misantrópico, ya sea por una búsqueda espiritual trascendente, o por una experiencia de desapego con el mundo humano y de reconexión con la naturaleza, el hombre ermitaño continúa su sendero invicto, uno con su soledad, integrado a la inmensidad de lo abierto y reconciliado con la intemperie de la vida al aire libre. Ya no importan las causas. La causa es su propio camino. Algunos podrán decir que esa es la característica de un hombre alfa, pero yo creo más bien que se trata de la categoría del Sigma. Un líder solitario, que se autogobierna. Un hombre lobo estepario que encuentra en su propia supervivencia, su realización, porque ella cuenta con todo lo que necesita para vivir. Su cuerpo, su mente, el mundo abierto que lo desafía e interpela. A mi juicio, un auténtico anarquista siguiendo la senda de Henry David Dureau, con su legendario Walden o la vida en el bosque. Fui a los bosques porque quería vivir con un propósito, para hacer frente solo a los hechos esenciales de la vida, por ver si era capaz de aprender lo que aquella tuviera por enseñar, y por no descubrir, cuando llegase a mi hora, que no había siquiera vivido. Esa es la experiencia y la reflexión sobre este hombre ermitaño de Atreus. Yo creo que viene muy a cuento en relación a la filosofía del hombre libre. En qué medida la libertad implica soledad, o también puede implicar responsabilidad. Es importante en este sentido resaltar el poder de las decisiones en la vida. ¿Qué es lo que implica? En el caso del hombre aquí señalado, el ermitaño de Atreus, para él implicó un camino distinto, un camino propio, y eso le costó la soledad. Y la soledad es una consecuencia de su libertad. Y viceversa. Así que me gustaría terminar esta reflexión sobre este hombre, el ermitaño de Treig, reseñando un fragmento de Ralph Waldo Emerson, de su clásico Confianza en uno mismo, que también viene en relación con lo que acabamos de señalar. Dice así, Por escasas y humildes que sean mis facultades, soy tal como soy. No necesito de la opinión de otros para convencerme o convencer a los demás. Lo que tengo que hacer es lo que es acorde a mi personalidad, no lo que la gente cree que debo hacer. Esta regla tan difícil en la vida práctica como en la intelectual puede servir para establecer una distinción completa entre la grandeza y la mediocridad. Es muy difícil de seguir porque siempre hallarás personas que creen saber cuál es tu deber mejor que tú mismo. Es fácil vivir en el mundo según la opinión del mundo. Es fácil vivir en soledad según nuestra propia opinión. Pero el hombre grande es aquel que en medio de muchedumbre conserva con perfecta dulzura la independencia de su soledad. Ese era el fragmento de Confianza en uno mismo de Ralph Waldo Emerson. Como dije, va muy en relación a lo señalado por el hombre, el ermitaño de Drake. ¿En qué sentido? Porque aquí, a fin de cuentas, no importa tanto la soledad, creo yo. Sino que importa en qué medida uno es independiente y confía en sí mismo, más allá de las circunstancias. Por ejemplo, el hombre puede estar solo en el bosque y aún así no ser libre. Llevar dentro de sí una desconfianza en uno mismo. En cambio, si uno está, por ejemplo, acompañado con alguien o en medio de una multitud y conserva su independencia, va a ser uno. Va a confiar en sí mismo. Y independiente, como digo, de su soledad o de su compañía, va a ser autónomo. Va a ser finalmente libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!